La iniciativa que se propone está integrada por 22 artículos incluido en 8 capítulos. El primero corresponde a las disposiciones generales de la propia ley, donde se establece que la misma será reglamentaria del artículo 5º de la Constitución del Estado y que tiene como fin regular las acciones encaminadas a promover la paternidad responsable, atendiendo al principio del interés superior de la infancia. El segundo capítulo establece el procedimiento para establecer la paternidad en caso de que la madre de una niña o niño, no reconocido voluntariamente por su padre, pueda solicitar el inicio de procedimientos sobre la presunción de paternidad ante el oficial del Registro del Estado Familiar del Estado de Hidalgo.